Yo, 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 yo. Tumá. Esa. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vesido de traje, locurias, alaje bajo mi piel. Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pasó un boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, es tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, es tu boquita Puedo pensar que no eres real No parece natural, me calme Así que te pones a bailar Que te pongas freno cuando te pones a sudar Amale a mi lobo, pa' sentir tu show Diseñarte, niña, pa' la mala tensión Te mantiene en tensión, sin bajar la presión Tu sudor no tienes por el especial inspiración Una mordidita Una mordidita, una mordidita Es tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Picaíta, y ta Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Picaíta, y ta, y ta Bravo Un aplauso, señor ¡Bravo! 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 ¡Muy bien!